Y este video me lo manda Elizabeth Acuña de Perú y me dice que reaccione a él Así que vamos a ver de qué se trata, pero señores, tengo una invitada especial Ella me va a acompañar en estos videos porque ella es economista, señores Así que ella no va a salir en cámara por ahora Vamos a reaccionar a este video que dice ¿Por qué el dólar está a la baja en Perú? Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Solo para contarles cómo está el precio del dólar, el tema económico Llegando a fin de mes siempre puede ser una preocupación Pero desde el dólar lo que se ha visto hoy es que ha rozado los 3 soles con 66 centavos Si quieres comprar dólares puedes encontrarlo a 3 soles con 67 centavos En algunas casas de cambio digital es también una situación que puede ser buena Para aquella persona que tiene deudas en dólares Y también por supuesto para algunas industrias que compran insumos en dólares Se está moviendo a la baja la moneda estadounidense A tomarlo en cuenta probablemente de aquellos que tengan préstamos en dólares Sea que paguen de repente seguros vehiculares, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, alquileres La moneda está baja y probablemente baje Porque como a fin de mes a veces hay esos temas de movilización de la moneda Baje todavía un poquito más en estos primeros días del siguiente mes Sí, y en estos primeros días también tenemos Lore el reporte de inflación Así que va a ser interesante, siempre en este espacio comentamos cómo se están moviendo los precios Para servir si quieres de referencia a las jefas de hogar que nos miran Que arman el presupuesto semanal, diario y que están sufriendo por el alza del precio del pollo Por el alza del precio del huevo, alimentos básicos en la mesa peruana Pero el dólar también suele ser, si quieres, una discusión ¿Por qué? Porque además hemos venido de meses con el dólar muy alto Estos números 3.66 nos hacen recordar a un junio-julio del año pasado Recordemos incluso en el 2021 el dólar llegó a estar en un nivel cercano a los 4 soles Cuando Pedro Castillo asumía gobierno, tenía uno o dos meses en el gobierno Bueno, esa situación es muy distinta a hoy con un dólar, te decía, cerrando la jornada en 3.66 Bueno, ahí como en el anterior video, tú hablaste un poco sobre eso Sobre lo que está pasando con el dólar Claro, lo que pasó fue que en el 2021 cuando efectivamente Castillo entra Todo el mundo se asustó, pues, ¿no? Entonces empezó a haber un alza del dólar gigante, periodista El inicio de mes, ahorita en junio, va a bajar unos dos puntos más, una cosa así Y a lo que favorece es al pago de las personas que tienen préstamos Que tienen alquileres, que tienen un montón de cosas Incluso un tip para todos los que alquilan departamentos Es que dentro de sus contratos pongan, por ejemplo, si los alquilan en dólares Siempre especificen que, por ejemplo, si lo alquilan en 800 dólares No pongan o su equivalente en soles, nunca 800 dólares o lo que equivale al costo actual Es decir, si tú estás haciendo el contrato y el dólar está en 3.80 Lo pones en eso, o sea, tú le puedes poner u 800 dólares O lo que equivalga a 3.80, por decirte O damos un ejemplo para que sea un número redondo a 4 O sea, o pagas 800 dólares o pagas 3.200 soles Dando un ejemplo, porque el dólar no está en 4 Claro Pero para que tanto el que arrienda como el inquilino estén claros Porque ahí eso es un problema, ¿no? O sea, obviamente el que te arrienda va a perder Si te lo vendes solo, se lo tiene todo el tiempo en dólares Y el dólar baja, ¿cuál es tu ganancia? Si se supone que las personas que arriendan serias Pagan su impuesto a la renta Y a ti el impuesto a la renta no te lo bajan Exacto Bueno, señores, ahí tienen un tip de Alessandra Estuki Incluso tocó un poco menos en los últimos días Pero se mantiene en esa franca baja, si quieres Franco descenso del dólar Que también se debe al debilitamiento de la moneda estadounidense Hay que decirlo, estos son más factores externos que internos Los que impulsan a la baja a esta moneda Hay que decir, Andrés, están muchos que se alegran y dicen Ya, está bajo el dólar También están aquellos que dicen, pucha, no, el dólar sí los perjudica directamente Alguna vez conversábamos con economistas que nos dicen Los exportadores Los exportadores que trabajan con esta divisa Y de pronto ven sus ingresos reducidos De pronto no están recibiendo el dinero que esperaban Que anticipaban Porque además tributas en soles Que eso en algún momento siempre se había discutido No si la gestión se hacía en dólares Si se podía tributar en dólares Para en ese cambio no ganar ni perder Entonces hay un grupo Y porque sabemos que las exportaciones además del Perú Son una fuente importante de nuestra economía Ya en menor escala pero también impactante Todos aquellos que alquilan propiedades, negocios, empresas Que cobran en dólares Y que hoy día tenían una cantidad de dinero Y hoy día de pronto reciben menos dinero Y el tema de las divisas Todos aquellos que reciben remesas del extranjero Hoy están recibiendo menos platita Menos soles, claro Menos soles por los dólares que cambian Pero así está el precio del dólar En estos días, mañana pasado Estaremos contando el reporte de precios Sobre todo que ofrece el Instituto Nacional de Estadística e Informática Para monitorear cómo variaron los precios para el mes de mayo Recordar que siempre el reporte se hace con un mes de atraso Si quieres o nos vamos a referir a los precios de mayo Así que me comprometo a traerte esos números mañana o pasado Mira, justo, justo, justo Eso era lo que yo te estaba diciendo Y yo solo te puse el ejemplo Para que sea más rápido y fácil del alquiler Pero Perú es un país que se caracteriza en su totalidad por exportar Desde el cobre que somos creo que el principal exportador Hasta todo Porque todo se exporta Entonces, ¿qué pasa? A la persona que exporta Tú no le estás pagando en soles Tú le estás pagando en dólares Porque eso es Correcto Y sus ingresos van a ser mucho menores ¿En qué perjudica eso aquí al Perú? En que te suben el pollo En que te suben el huevo Porque ese es el problema Claro La comida sube Obviamente porque los costos también Todo se dispara Tú no recibes lo que estás acostumbrado a percibir Entonces, ese es el problema Y a pesar de que Vuelvo y repito El sol no se ha devaluado a una manera que tú digas Wow Ya la economía se pudrió Pero de todas maneras pues Eso genera Y la gente que manda y recibe plata También está fregada Como dijo la chica Afecta a varios Hay otros Hay unos que están a favor Y otros que están Hay algunos que van a estar como Peppa Pig Con su ¡Yay! Claro Y hay otros que Y otros que van a estar ahí llorando Porque tienen todo en los negocios en dólares Porque lo hacen en el extranjero, ¿no? Exacto Bueno, señores Ahí vimos por qué el dólar está a la baja En Perú, señores Esto siempre pasa Esto siempre pasa Pero yo creo que en algún momento otra vez vuelve, ¿no? Sube y baja Eso se mantiene así, ¿no? Sube y baja Sube y baja La idea es que no suba a un nivel exorbitante Porque también ya los de Peppa Pig van a llorar No, ahí ya Ahí ya Se vuelve un etcétera todo La idea es que debe regresar Me imagino Y lo mucho mejor sería que regrese a 380, pues, ¿no? Y que se quede ahí, pues Para que la gente esté por lo menos equitativamente, ¿no? Claro No jufra tanto el que tiene la deuda Y no llore tanto el que recibe plata Bueno, señores Dejen su like Suscríbanse Ya tú Chao